Bueno, voy a darle a la X en 3, 2, 1, ya. Hola, buenas a todos. Como veis, en el último vídeo se me quedó colgado, así que he tenido que reiniciar y todo esto, así que, bueno, cállate. Nada, que se ha perdido una escena, la que se encuentran Sonic y Sadu por primera vez con el robot ahí de fondo, pero como ya la vimos en esto de los héroes, no pasa nada. Y el progreso con los Chao en la última partida con Sadu también se ha perdido, pero tampoco pasa nada, porque no hice nada importante, así que, así que nada, voy a hacerme la partida esta, no, voy a continuar con Rus. Se falta la escena en la que se encuentran Sonic y Sadu con el robot, pero vamos. Que como ya lo hemos visto, no pasa nada, si no sé que me hubiera jodido. A ver, aquí, bueno, tengo que encontrar las 3, las 3 ya. Y esto, si te ve el robo y se pone en rojo, te ataca, pero cuando te metes en la sombra, aunque él también esté en la sombra, da igual, no te ve. ¡Ay, qué cabrón! Vale, pero parece que por lo visto el tiempo que he llevado en rojo se queda guardado. No recuerdo si en esta partida hubiera alguna mejora, la verdad. No, si no hubiera salido ya, así que... Esto, ¿para qué coño servía? Que no me acuerdo. Creo que activó el misil a lo mejor. Ah, sí, sí que hay una mejora. Ah, las botas... Las botas para acabar. Vale. A ver, esto me aplastaba, no. Bueno. Vamos a ver, porque no tengo ni idea de dónde puede estar ahora mismo esto de matar al mono. Vale, para eso. La verdad es que no me acuerdo dónde puede estar aquí la mejora, así que... O sea, las llaves. Estoy, estoy que me pierdo. Ah, gira la cámara, que no veo una mierda si ha pasado o no. A ver, está por aquí. Está, repite. Esta partida es prácticamente igual que la de... Que la de Knuckles... Que es así, joder, que es exactamente igual. ¿Dónde coño está esto? Lo único que con el robot dando por saco. Por aquí. Yo por aquí no veo nada. Puta rusa. Deja las drogas al principio, parece que molan, pero luego no molan nada. ¿Qué coño a la caja? Ah... Cabrón, como se atrasca la llave me voy a cagar en el robot. Joder, aquí está en el que hizo la puerta. Vale. Vamos a seguir. Así está. Solo aquí era donde estaba la de hecho a perdido. Que aquí suele haber... Alguna llave casi siempre, pero no antes suele ser la última. Voy a... Voy a probar una cosa. Uy, no. Es que realmente en el símbolo ese de Sonic muchas veces hasta la tercera llave. Digo, si me la llevo así de gratis, pues de puta madre. Paso dentro. Mira, en el puñetero principio tenemos una. Pero claro, no podía ser la primera. Es que eso es un fastidio. Ah, debajo. Estúpido robo. Mira, mira, que casualidad. He tenido suerte por una... Aquí, sin más. Ah, pues nada. Han saltado en un sitio muy raro, macho. Pues nada, bueno. Cuanto más rápido, mejor. Cuanto más rango A. Si es que estaba claro. Ha sido muy, muy rápido esto. Pues no está en ningún sitio donde pensaba que iba a estar. Estaba así en sitios así al azar. En el suelo ahí dos veces tofeo. Bueno, ahora los chavos, nada. Tendré que darles de comer y esto, pero ya. Uff, qué botín. Pues nada, no he hecho nada. Yo quiero que salgas neutral, así que te voy a... No te voy a cuidar mucho porque luego con la comida ya me vas a querer. Así que si abusas mucho de darle cariño a algo así para dejarlo neutral y luego le das de comer y le das animales, luego se vuelve malo de todas formas, así que... Le dejo bueno y le doy... Le doy comida. Vale, esto ya, mira, está a nivel 2 y esto a nivel 3, digamos, de crecimiento. ¿A quién se ha dejado esto a medio? Pues mira, para el bueno. Que la fruta también te da cariño, pero si está ya empezada no le sale el corazoncito encima y no evolucionan más hacia tu lado, así que este se queda bueno exactamente igual. Madre mía. No pensáis evolucionar vosotros, ¿eh? Como a... 99. Ah, claro, claro, que no te doy nada de comer. Espérate, tú bueno. Y alguna fruta que esté así nueva. Para el malo, que el malo se las come doblas. Te voy a hacer una comparativa, a ver cuánto corres tú. 325 con nivel 15. ¿Tú cuánto llevas? Nivel 11, 248. Claro, no, si tienen nivel B los dos, me parece, o algo así. O este tiene nivel A, no lo sé, pero bueno, cuando el suba a nivel 15 seguramente este gane al otro. Ahora mismo tú sigues siendo el que más corres. Pero por poco tiempo. Porque ahora ya cuando evolucione me da igual que esté corra o que no. Lo importante es que estos dos me evolucionan para tener un chiquilluso de nivel A en correr. Que ese sí que va a ser luego el que va a correr como... Bueno, va, no voy a hablar de esto más, no hay nada más que hacer. Mientras no se quede colgado y se me guarden los datos, no pasa nada. Es un transportador espacial, es que yo no lo entiendo. Yo no entiendo si en la pirámide Eggman tiene un teletransportador hacia la colonia espacial. ¿Por qué tiene también una nave espacial para que se la robe Sonic? Porque vamos, le faltaba ponerle una... Una alfombra roja. Yo qué sé, macho. Pues te vas en el teletransportador y le pones una carga de dinamita para que ya no lo use nadie más y ya está, coño. Ya verás cómo así hacían lo que querías, pero no. Tienes que tener una nave espacial de sobra por ahí. ¿Por qué sí? Porque es que no la usas. Ah, esta partida nada. Es como la de Tails, pero que a cuantas más cosas le dispares, pues se te iluminan las alas. Porque esto está más oscuro que el culo de un mono. Es que me lo hacen dos cosas. No, ya no lo he estado mochado ya las tardes. Mira, mira, es que mira, ¿cómo quieren...? No les voy a disparar. ¿Qué queréis hacer, matarme con la mirada? Es que esos robots no sirven para absolutamente nada. Vale, por aquí era por donde se subía. No, pero espérate, tiene que haber... Espérate un momento. Aquí... Ah, no, es un fantasma. Mierda, mis anillos. Pero... Dios, cállate. La puta cámara es que en cuanto le di... En cuanto intento moverme se gira, va. Para joderme la modificación. Es que estaba a lo que tenía que cobrar. Aquí había algo, pero no me acuerdo el qué. Mierda, no recuerdo cómo se abría. Pues nada, ha hecho el imbécil un raro. Joder, pero salta bien, que le he dado. Madre mía, qué parida. Me está dándola más que la puta... La puta... Leticia está. Y aquí, bueno, esto es... Dar vueltas como un imbécil. Para nada, así que directamente me voy a ver dónde es. Pero antes... La llave. Y ahora lo mochato dice... Ah, deja de dar vueltas. No estoy dando vueltas. Inútil. Sé a dónde voy. Lo mochato no sirve para nada. Vale, ya tengo lo de planear. Por Dios, es que sin lo de planear es que no sé jugar. Vale, ya ponemos otra llave. Bueno, animales. Putos fantasmas, pero ¿por qué me los dan? Es que parece que lo hacen a posta. Mira, ahí hay otro. Es que nadie... No quiero los fantasmas. Si me hiciera algún chavo así malo, así blanquillo o algo así... Por sí que le daría algún fantasma porque le quedan bien. Pero es que no lo voy a hacer. O el chao semi-transparente. Que había una forma de hacerse un chao que es semi-transparente. ¿Qué? O la vez... ¿Le das o le das? Pero, tío... No hay que machinote y no consigue pisarle a esto. con los malos si que es como que fueran más complicadas las pantallas porque te meten aquí el espacio así muy pronto en el juego el nivel no es muy difícil pero mira, mira 9 robos mirándome ¿para qué? ah mira, es el de ahí dispara no lo puedo creer esto si no es para hacerse combo gratis que venga y desvilobea ajá si te digo la verdad creo que es la primera vez que me cojo esta caja nunca me había dado por mirar para atrás mira que fiesta de color ah, y tengo que coger rojas para el malo pero nunca me acuerdo es que me puedo de la ansia de coger las verdes siempre como siempre voy a verdes siempre me quiero hacer lo de correr primero siempre que juego siempre voy a por las puntas de las verdes y paso de las rojas esto sin que venga a ver si pillamos a cuantos más posibles mejor mierda, se me ha escapado, ¿no? a ver rojas a ver rojas a por las rojas pero ¿de dónde han entrado? el techo está cubierto el techo está cubierto ¿cómo han venido volando? joder, que atropello no me da nada por aquí es que ahora me da por mirar entre las esquinas para que no me deje nada ha tardado un montón y me han pegado una paliza animal y no me he llevado casi anillos así que rango B no, estaba por ir a comprar alguna cosa pero no, no tengo que comprar nada vamos a ver aquí están solo tengo una cápsula de fuerza pues toma, inflate mira, por lo menos va a subir justo a ver, ahora tengo nada más que velocidad y volar pues, ¿dónde está el blanco? aquí está vamos a darle al conejo como viene siendo habitual y más velocidad a la hora de volar a nadie el cerdo sí que a nadie esto para el acuático mismo está subido espate que no que este creo que está bueno y... el puto es que el otro tenía que quedarse ahí no puede ser de otra forma solo voy a dar a este también a ver si pierde los los cuernos aunque lo dudo pero mira los que se está pasando de un lado a otro sal ahora hay nivel 5 ya de correr con la tontería y que ha perdido los brazos que mal bueno, venga, vamos vamos a ir con historia i am the eight man that's what i am i am the eight man got the master plan i am the eight man that's what i am i am the eight man i got the master plan